He regresado al canal de la mejor forma con una victoria y que importante victoria en el clásico del astillero El clásico más importante del Ecuador y el único clásico podría decir bueno no lloren Partido normalito, pocas triangulaciones por no decir nulas triangulaciones Individualmente lo mejor Janer Corozo al menos por parte de Barcelona Yo creo que el que diga que es un partido interesante está totalmente ciego Y tiene que explicarse en la parte de comentarios por qué le pareció un partido interesante Porque para mí es un partido aburrido, no quiere decir que no celebro la victoria, los goles Son tres puntos importantes y es un encuentro que se debía ganar No solo porque es un clásico del astillero sino porque Barcelona viene en mal momento Ambos equipos vienen en mal momento Barcelona mucho más porque acaba de salir su técnico más reciente al mando Con problemas en cuanto a ciertos jugadores Deudas, bueno las deudas continuaban así que es partido obligatorio a ganar Se cumplieron las obligaciones, ganar como sea Barcelona buscó interesantes 10 minutos de Barcelona en el primer tiempo Hay que decirlo, solo 10 minutos en el primer tiempo Apagado totalmente Cristian Solano Poca participación de Oyola, mucho más Janer Corozo Me gustó sus 90 minutos, me gustaron bastante También Leonay Sousa, gran partido, vuelve o regresó más bien la dupla Espero que se mantenga y siga subiendo Se ve que no tenían problemas sino más bien es que estaban relegados Yo no sé por qué dejó fuera a Leonay Sousa, un trindade Al menos el Leonay es ese hombre que está presente en cada momento del partido Para hacerle sombra al rival Hoy se apareció jugador importante Leonay Sousa es un jugador importante de Barcelona Que no debe estar en la banca Los primeros 10 minutos Barcelona ahogó a su rival Es lo que se requería A buscar el gol en los primeros minutos hasta que salga Y salió en el minuto 8 Mala marca de Melek Aprovechando muy bien esos errores Barcelona Cabeceando Rivero entre 3 Y me olvidaba de decir y de acotar que es un gran partido de Rivero Fuera de que no haya marcado Sigue siendo un buen encuentro del delantero Y el único que tenemos Que cada vez sube de nivel Y lo que parecía opacado hoy es el único 9 que tenemos Y que pinta para ser titular el resto de las jornadas que queda Y por qué no decirlo Apoyarlo para que continúe Bueno Rivero pelea el cabezazo Salta y gana entre 3 jugadores Después de ese pequeño despeje de un jugador Porque no fue Ortiz No fue el arquero Después de ese despeje aprovecha muy bien Janer Corozo Y la empuja para el primero Barcelona parecía que se venía el segundo enseguida Que ganaba a Melek en superioridad numérica Pero empezó a retroceder y ese es el error más grande Porque tenían que cuidar el balón Le dieron el balón y Melek empezó a jugar Y a darle oportunidad Y cosa que no debes hacer Es darle espacio Barcelona le dio espacio Y Melek empezó a tocar Y aunque Melek no contaba con un 9 de área Un jugador que te haga peso Que te ale las marcas de los centrales Los extremos se volvían peligrosos Corozo Ruiz Y mira que Corozo No siendo importante Trascendente Marca el gol Que pone en peligro el juego de Barcelona Y que empieza a darle superioridad a un Melek Sin contundencia En el último tramo Porque despeja mal una pelota Y no creo que sea falta Más bien no lo toca Si lo toca Si era para pitar falta Y si hubiese sido falta No es para revisión del bar Hay que dejarlo claro El error puntual es de Víctor Mendoza Y ahí es que digo Debemos buscar un arquero Porque Víctor Mendoza En estos partidos Lo han escogido Estando frío Sin calendario Regular en la Liga Pro En partidos oficiales Es un arquero frío Deja mucho espacio Dejó espacios Y tiene errores En cuanto a decisión Salgo o no salgo Ese es Víctor Mendoza Espero que se recupere pronto Burray O a buscar un arquero Necesitamos Urgente Me gustó bastante Que se jugaba Una especie De línea de tres Con Trindade En el fondo Ayudando a Rangel Y a Sosa Para dejar a Chalai Castillo más suelto Para el segundo tiempo Se tuvo que cambiar Un poco de eso Bayeron Castillo Conjuntamente con Rangel Apoyándose Leona y Trindade Creo que son Uno de los puntos altos Y Leona Estando presente En cada momento Para quitar el balón Y que el juego No trascendiera En el medio campo Empate para el primer tiempo Para el segundo Barcelona Tenía que buscar Segundo Castillo Se aguantó bastante Los cambios Creo que confió Bastante En su gente Confió bastante En su once En el once Que puso Para ser titular Y es por eso Que se aguantó bastante Hasta que llegó el gol El hombre Que no estaba pronosticado Para ser titular Dejó la victoria Para Barcelona Rangel Ese gol llega Al 75 Al 78 Recién Se hacen los cambios Confió bastante Y después Simplemente Empezó a enfriar El partido A cuidar Bueno Cambió a Trindade Castillo Refrescar un poco Esas Esas zonas Que se necesitaba Cambió Yola Corozo Pero esos fueron cambios Para perder tiempo Para que el tiempo Corra Bueno El segundo tiempo De Barcelona Fue de Barcelona Ambos podían Empatar o ganar Este partido Para mí Era un empate Barcelona Terminó ganándolo Obligado Y muy bien Se evidenciaron fallas Taparon esos sectores Castillo Dejó de subir Apoyó más a Rangel Taparon a Ruiz Gómez Porque era la zona más floja La de Castillo Y la zona más floja De Emelec Siempre La aprovecharon Corozo Tuvo para hacer Otro gol Trindade Tuvo para marcar Oportunidades claras Tuvo Barcelona Ganó el que fue más claro Barcelona hoy fue más claro Que Emelec Supo aprovechar Sus oportunidades Y buscar más Tapar los errores Y empezar a ganar Para el segundo tiempo Tramos Del campo Y así ser superior Cosa que le salió terrible A nuestro hijo Emelec Los cambios No le sirvieron Más bien Creo que retrocedió Y nunca le llegó Una pelota al 9 Después entró a Jovi Chamba Valencia Bueno Chamba y Valencia Fueron los primeros Para quizás Enfriar un poco Darle más movilidad Refrescar El ingreso de la Gioia Buscando un delantero Una oportunidad De marcar alguna pelota Pero no pudieron Lamentablemente Barcelona se apoderó En el segundo tiempo Del campo No a gran escala Porque repito Termina siendo Un partido Poco vistoso Nada vistoso Pelotas O situaciones Que fueron aprovechadas Por el victorioso El ganador Barcelona Sporting Club Se ganó el clásico Del astillero Quedamos a 6 Del puntero Liga de Quito Siguen habiendo posibilidades Sigue estando presente Y luchar Por ir a esa final Por ese primer puesto Puede ser Hay posibilidad Lo importante Es que La situación de Barcelona Ha cambiado Se siente como El ambiente No sé ustedes Me gustaría que dejen En los comentarios Si notan ese ambiente De cambio En cuanto a ciertos jugadores La convivencia Vimos que Leona y Trindade Están bien No sé por qué Ponía a Gaivor A Dixon Arroyo Bueno Cosas que No se entienden Decisiones Y espero que el equipo Mejore mucho más Y sea el comienzo De otro cambio Al menos Para finalizar bien ¿Qué opinas al respecto De este encuentro? Te leo En los comentarios Suscríbete Y activa la campanita Estaré siendo más activo En este canal Ya no me perderé Mucho Yo me despido Nos vemos Y activa la campanita Y activa la campanita Y activa la campanita